En este video les voy a enseñar cómo podemos nosotros configurar el libro de calificaciones de un curso en Moodle. Como ustedes pudieron observar quizás en los videos anteriores, les mostré cómo cargar a nuestro curso algunas de los recursos y actividades básicas. Ahora les voy a enseñar cómo podemos nosotros configurar el libro de calificaciones para que podamos calificar de una manera más fácil o para hacerlo de una manera más fácil. Entonces, sin tanto rollo, vamos allá. Del lado izquierdo normalmente aparece, hay una columna que dice Administración. En esa columna Administración nosotros vamos a buscar la que dice Configuración de Calificaciones. Ustedes pueden observar aquí que nuestro curso no tiene configuradas todas las calificaciones de manera ordenada. Es decir, nosotros en el curso tenemos unidad 1, 2, 3, 4 y 5. Pero todas las actividades se están calificando como si fuera una sola unidad. ¿Qué vamos a hacer para poder realizar los cambios? Bueno, primeramente lo que vamos a hacer nosotros, le vamos aquí a dar clic donde dice Añadir Categoría. Entonces, en las categorías es donde nosotros vamos a colocar los nombres. En este caso voy a utilizar unidad 1. Y el cálculo total, normalmente nosotros utilizamos la media ponderada simple de calificaciones. Tenemos varias opciones. Ustedes las pueden modificar de acuerdo a sus necesidades. Una puede ser media ponderada, media ponderada de calificaciones o media de calificaciones. Como a modo de ejemplo voy a utilizar la media de calificaciones. El tipo de calificación le voy a dejar lo mismo en valor y le voy a dar guardar cambios. Si ustedes tienen dudas en cómo configurar cada una de ellas, del lado izquierdo de cada uno de los bloques, perdón, de las ventanitas desplegables, hay un signo de interrogación que pueden utilizar ustedes como ayuda. Y ahí les va a explicar precisamente a qué se refiere cada una de las opciones que tiene cargada. Le vuelvo a repetir, por tiempo no las voy a repasar todas. Ustedes con calma las pueden analizar una por una y ya la ajustan a sus necesidades. Entonces, le vamos a dar clic en unidad 1 y le vamos a dar en guardar cambios. Noten ustedes que aparece un promedio de total de la unidad 1. Ahora, vamos a añadir categoría y le vamos a dar unidad 2. También vamos a utilizar la media de calificaciones y le vamos a dar guardar. Noten ustedes que ya apareció aquí una carpetita y aquí también apareció una carpetita. Cada carpetita se va a ir guardando. Ahí es donde vamos a ir cargando cada actividad para sacar el promedio. Le vamos a dar a añadir categoría. Ahorita vamos a configurar bien unidad 3. Le vamos a dar guardar cambio. Le vamos a dar otra vez añadir categoría. Y le vamos a dar unidad 4. Le vamos a dar guardar cambio. Le vamos a dar unidad 5. Que nosotros tenemos cargadas 5 unidades. Entonces, son 5 unidades. Le vamos a dar medida de calificaciones y guardar cambio. Y ya tenemos cargadas las 5 unidades. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí nosotros podemos moverlas directamente aquí. Aquí las podemos mover directamente dependiendo a qué unidad pertenece cada una de estas. Podemos agregar. Pero en ocasiones, cuando son demasiadas y no hemos configurado las calificaciones, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, ya creamos cada categoría. Son 5 unidades. Están creadas las categorías. Ahora, cada actividad la vamos a meter en su respectivo lugar. Le vamos a dar guardar cambios. Ahora, vamos a irnos directamente a una de las unidades. Nos vamos a ir al curso. Nos vamos a ir directamente al curso. Y entonces, observen ustedes que hay unos que son las actividades que nosotros vamos a estar calificando. Entonces, me voy a ir aquí donde dice Cuestionario de Moodle. Y noten ustedes que pertenece a la unidad 1. Entonces, le voy a dar clic aquí donde dice Editar Ajustes. Y en la parte de calificación es donde yo la voy a cargar a la unidad que corresponde. En este caso, corresponde a la unidad 1. Ahora, si noten, aquí aparece Sin Categorizar. Le voy a dar clic donde dice Unidad 1 para acomodarla automáticamente. Si todo lo demás ya lo tenemos configurado, la parte de calificación sería lo único que vamos a modificar. Y le vamos a dar clic en Guardar cambios y regresar al curso. Hasta ahorita nada más es la única actividad que tenemos cargada en la unidad 1. Pero en la unidad 2 sí tenemos varias actividades. Por ejemplo, tenemos Tarea Moodle. Wiki no tiene calificaciones. En este caso, sí. Entonces, las vamos a ir ajustando. Nos vamos a dar clic en cada una. Noten que pertenecen a la unidad 2. Le vamos a dar clic en Editar ajustes. Nos vamos a ir a la parte de calificación. La vamos a ubicar ahora en la unidad número 2. Le vamos a dar Guardar cambios y regresar al curso. Y lo mismo vamos a hacer con todas las demás actividades con las que nosotros vayamos a calificar. Le vamos a dar en Editar ajustes. Ahí está también. Nos vamos a ir a Calificación. Y, perdón, pertenece a la unidad 2. Le vamos a dar clic en Guardar cambios. Entonces, ustedes pueden ver el video de forma lenta para que ustedes puedan ver. Nos vamos a ir a la parte de Glosario. Editar ajustes. Nos vamos a ir a Calificación. Pertenece a la unidad número 2. Le vamos a dar Guardar cambios y regresar al curso. Nos vamos a ir a la encuesta de Satisfacción. Vamos a ver si tiene asignada alguna calificación. No tiene ajustes de calificación. Entonces, vamos a darle Cancelar. La última es la Cuestionario de Prueba. Le vamos a dar clic en Editar. Editar ajustes nuevamente. Y le vamos a dar clic en Calificación. Y esta pertenece a la unidad número 2. Le vamos a dar clic en Guardar cambios. Vamos a suponer que en la unidad 3 vamos a cargar una actividad nueva. Una actividad para que sea para calificar. Voy a tomar cualquiera simplemente. Para hacer o tener una forma de calificar. Una actividad. Voy a tomar la actividad. A ver cuál puede ser. Tarea. Le vamos a dar clic en Agregar. No voy a moverle nada. Solamente le voy a poner un título. Vamos a poner unidad 3. Y no le voy a modificar nada a esto. Solamente voy a ir a la parte de calificación para que ustedes vean. Ahora aquí. Para que vean cómo categorizarla. Es de pertenece a la unidad número 3. Le vamos a dar en Guardar cambios y regresar al curso. Y automáticamente ya la ajustamos a la unidad número 3. Le voy a ir a la unidad número 4. Y le voy a agregar también una tarea. Le voy a dar clic en Agregar. Y entonces le vamos a dar en un nombre X. Me voy a ir a la parte de calificación. La voy a categorizar para la unidad número 4. Y le voy a dar a Guardar cambios y regresar al curso. Y la unidad 5. Esto nada más para que ustedes noten. Vamos a ir a la unidad 5. Voy a ponerle un nombre cualquiera. Le vamos a poner nada más para modo de prueba. Le voy a la parte de calificación. Y aquí donde dice Categoría. No olviden. Le vamos a dar que esta pertenece a la unidad número 5. Le vamos a dar clic en Guardar cambios y Mostrar. De esta manera nosotros ya tenemos configurado nuestro libro de calificaciones. Nos vamos a la libro de calificaciones. Y noten ustedes que ya en automático quedaron ordenadas todas. Para la unidad 1 nada más se va a calificar. Para este curso ejemplo se va a calificar solamente el cuestionario de prueba. Y aquí ya están ordenadas todas las actividades. Noten ustedes que ya hay un promedio de calificaciones para la unidad 1. Unidad 2. La unidad 3. La unidad 4. La unidad 5. Y en total del curso ya va a ser el promedio de cada una de las categorías. Entonces de esa manera rápida nosotros podemos ajustar nuestro libro de calificaciones. Si queremos agregarle otras cuestiones importantes, en un siguiente video voy a seguir grabando más detalles. Este, cómo utilizar. Pero esta es una configuración básica de cómo nosotros podemos ajustar el libro de calificaciones. Para que les arroje a los alumnos un promedio global dependiendo de cómo hayan salido en sus, en las actividades que utilizamos nosotros para evaluar el curso. Les agradezco mucho su atención y espero que este video les sirva. Gracias. Y antes de salir no recuerden ustedes darle aquí en guardar cambios. Y eso sería todo entonces para el ajuste del libro de calificaciones. Les agradezco mucho la atención a este video.